Hola, bienvenidos. Mi nombre es Milly. Soy argentina y estoy viviendo en Londres. Por eso en el video de hoy me gustaría que habláramos sobre cuánto hay de verdad y de mentira en las creencias que tenemos sobre Inglaterra y sobre los ingleses. Vamos a comenzar. Creencia número 1. Los veranos no son calurosos. Esto es falso. Es imposible hablar de Inglaterra y no pensar en el clima. Una de las cosas que la gente piensa es que porque aquí nieva en invierno algunas veces, no siempre, los veranos son muy livianitos y no hace tanto calor. La verdad es que las temperaturas no llegan a 40 grados. Llegan a 30, 35, 34 tal vez, pero se siente un montón. Yo realmente siento que los veranos son calurosos. No es un calor sostenido de 3 meses de calor a full. Para mí el pico se hace en las últimas 2 semanas de julio y en las 2 primeras de agosto. Esas 2 semanas realmente hace calor. Necesitas aire acondicionado. Incluso yo he visto gente, bueno, tal vez sea una exageración, ¿no es cierto? Pero yo he visto gente con paraguas en la calle. Con un paraguas para protegerse del sol. No es el calor del Caribe, pero para mí hace calor. Crito número 2. En Inglaterra llueve todo el tiempo. La verdad es que tal vez no sé si llueva todo el tiempo porque en el verano no es tan lluvioso, pero sí llueve muy seguido. Podemos decir que esto es verdadero. No llueve tal vez todo el tiempo, pero sí llueve muy seguido. Y no es esa lluvia fuerte, sino que es esa lluvia finita, 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 finita que dura por días y días y días. Así que puede ser tal vez un poco tedioso. Siempre hay que tener un paraguas porque tal vez a la mañana hay sol y después a la tarde se nubló y empezó a llover, esa lloviznita. Mito número 3. Los ingleses son personas frías, secas, un poco aburridas. Esto es falso. Tal vez la forma que tienen de demostrar las emociones es diferente a la que tenemos en Latinoamérica o en otras partes de Europa o en Asia. Pero eso no los hace fríos. Y en cuanto a personas secas y aburridas, todo lo contrario. Yo los veo súper alegres. Siempre van a tener un chiste. Tal vez no sea un chiste que te deje descostillado de la risa en el piso, pero te va a sacar una sonrisa. Tienen ese comentario sarcástico siempre, en el momento justo y preciso, sin cambiar la cara. A vos no te das cuenta que te están haciendo un chiste, pero te lo están haciendo. Mito número 4. Los ingleses toman mucha cerveza y en todos los barrios tiene que haber un pub. Y esto es absolutamente cierto. No sé si toman solamente cerveza porque tienen otras bebidas como ale, pero sí. Toman mucha cerveza y en cada barrio hay un pub. En el barrio más remoto en el que vos vayas va a haber un pub. Y lo que tiene la cultura del pub es que vas a ver a alguien que tiene 90 años jugando a las damas con los amigos y a alguien que tiene 18 que está con el grupo de amigos de la facultad. O sea, hay una diversidad muy grande. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Estas son las creencias populares que he recordado. Si tienen alguna otra, déjenmelo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto el video y espero verlos en el próximo. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!